¡Ay! ¿Quién vive más abraza que yo? ¿Quién goza todo lo que me he gozado yo? ¡Vamos, vacila! ¡Hay que vivir la vida loca! ¡Hola, muchacha loca! ¡Hola, papilo! ¡Dios mío, chiqui! ¡Otra vez bebiendo, vale! ¡Ya andas rascada de nuevo! Bueno, papilo, ¿y qué vamos a hacer? Mientras te movimos, hay que vacilar, hay que beber, hay que... ...hacer delicioso, papilo. ¡Ay, oh, chiqui! Tú lo que das es pena y vergüenza, vale, pobrecita. No puede llegar un viernes porque andas en esa tomadera, chiqui. No puede ser. Papilo, papilo, deja de estar salmoneándome, papilo. Yo voy a seguir bebiendo, ¿yo, papilo? ¡Oh, chiqui! Tú tienes que cambiar esa vida que llevas, chiqui. Esa no es la mejor. Busca ser otra persona, busca cambiar. Déjate esa tomadera, chiqui, por favor. Ay, papilo, pero ya que lo dices así, tienes razón, papilo. Yo, desde mañana, voy a ser otra persona. Gracias, papilo. Al día siguiente. Ay, mételo, papi, mételo, mételo, papi, mételo. Ay, señor, otra vez la muchacha loca. ¡Hala, papilo! Mira, chiqui, tú no dijiste que ibas a cambiar, que ibas a ser otra persona desde ahora. Tú tienes razón, papilo. Pero qué culpa tengo yo que la nueva persona también le gusta que hace su traguito y rascárase, pues. Ay, 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 ay.